Saludos mis amores, aquí les voy a mostrar también una de las tantas dudas que ustedes tienen que diariamente también recibo muchos, muchos, muchos mensajes en cuanto al Whip and Ice o la crema Shantifin como ustedes le llamen. Yo siempre, verdad, les he mostrado anteriormente que la que utilizo es este, esta marca, este colorcito, vienen diferentes colorcitos, viene este que es azul claro, viene rosita y viene uno que es rojo que se llama Dawn y al menos este y el rojo no tienen que añadirle absolutamente nada de sabor mis amores, esto tal cual es lo único que necesitan, si usted quiere decorar su bizcocho o rellenarlo con crema Shantifin se consigue este Whip and Ice, una taza medidora y una batidora mis amores, simplemente eso es lo que necesites de echarlo aquí a la batidora que debe de estar completamente limpia, seca y con este globo, pues a mi me gusta como que batirlo un poco y luego vamos a estar echándolo ahí en la batidora. La primera taza, la segunda, la tercera tacita, vamos a ver si con esto me da. Antes de empezar a batir, si por ejemplo ustedes quieren que esta crema Shantifin, quieren agregarle un poco de color, este es el momento indicado para hacerlo, no después, ok, lo pueden ir haciendo ahora y le van agregando color hasta llegar al color deseado, ok, así que este es el momento mis amores, yo lo que hago ahora es que lo pongo a batir por ahí para abajo, por ahí para abajo, hasta que llegue a la consistencia deseada. Ok, ven, miren, cuando ella se mete dentro del globo es que ya está ready mis amores, miren, ya está espectacular para ser preparada, como es para rellenar, la quise hacer un poquito más durita, pero si llega a ser para espatulados lisos, deberían de dejarla un poquito de menos tiempo, ok. Aquí está mis amores, ven, yo como no la voy a estar utilizando ahora, la voy a estar utilizando más después, lo que voy a hacer es que aquí mismo en este tazón, porque este tazón se pone frío bastante rápido, lo voy a estar tapando con papel transparente, con este papelito que tengo aquí el bizcocho tapadito, y lo voy a estar metiendo en la nevera, ok, hasta que lo vaya a usar. Ustedes lo pueden dejar en la nevera por varios días, él mantiene la consistencia perfecta mis amores, perfectamente, así que nada mis amores, espero que les haya ayudado, que les haya sacado de dudas, y nada, ustedes pueden utilizar esto para decoraciones, como ya le dije, espatulado liso, o para rellenar también, queda exquisito, no repugna, y el sabor es increíble mis amores, gracias mis amores, compartan este videito, y les mando un saludito, un abrazo, y un besito bien grande, desde mi hermosa isla, Puerto Rico, bye.